Sí, mi teléfono está bien. ¡Ay! Apenas subió. ¡Eso va! No, pero no es difícil. Y a mí lo que me pasó fue que no... ¡Ja, ja, ja! A ver... A ver, vente para acá para que te dé una foto, hijo. Ponte aquí con tus carnales. Ponte ahí para que te dé una foto. Listo.